Vamos de vuelta Grupo Los Solicitados con algo inédito ya hace tiempo Esto que dice Inicial SM, mi compa Miguelón, mi puro live rec Y échale con baby, vámonos Al echar un trago de vino, se me enfiesta mi buen amigo Se echa un grito y se detona, que bonito es lo bonito Hay que empezar la parranda, que acabo, nada me falta Así como corre el agua, vos a la corre por mis venas Pura gente de confianza, manadas que no se rajan Somos barrios entre familia, con escuela y enseñanza Desde muy temprana edad, yo ya anduve por las calles Guadalajara, Culiacán Me culcaron con mi jale, me echan bien para ganar Ahora soy muy importante Respetado por mi gente, porque soy hombre derecho Dando enfanfarroneadas Recuerden que soy discreto Traigo la superfacada, pa'l que se pase de pleito Mi familia es lo primero, no se anden equivocando Junior y mi muñequita, por ellos no hay afortunado Gracias mi madre querida, por sus consejos y regaños Ahora sí ya me despido, saludos a mis amigos Mi palabra es lo primero, el dinero es lo de menos Seguiremos cosechando para fiestarnos al rato Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video